Hola amigos de Youtube Hoy os vamos a traer un vídeo con PS Vita Y adivinar que huele es Hoy nos traemos la nueva actualización de PS Vita La 2.6 Bien, he oído por ahí que esta actualización Tiene novedades Y bueno No se si he oído rumores de que Iban a tener para Activar el Wifi y el Bluetooth Desde la pantalla principal Pero bueno Nosotros lo vamos a actualizar Y lo vemos juntos, vale Pues bien, allá vamos Como ya sabéis podemos siempre actualizarla Desde ajustes Yo ya lo tengo abierto Le damos y bien Estamos en ajustes Y le damos actualización de sistema Como siempre sabemos Actualizar mediante Wifi Yo tengo el Wifi conectado Bueno, pues le damos a siguiente Se cerrarán todas las aplicaciones en uso Le damos así Y bueno Espera un momento Aquí nos trae Todo lo que son los derechos Bueno, que esto nadie lo lee Entiendo Bueno, pues le damos a final Y le damos a aceptar ¿No? Bien Nuevas funciones de la versión 2.6 Aquí os las pongo Puedes cargar o descargar fácilmente Tus datos guardados Utilizando el almacenamiento online Selecciona el icono Playstation Plus En la pantalla Live Area Para cada aplicación Se requiere seleccionar a Playstation Plus Bueno Ahora mismo puedes producir contenido Guardado en un dispositivo conectado Sistema Playstation 3 o PC Con vídeos y música Se han añadido algunos elementos al menú Que aparece al mantener pulsado el botón PS Que es este El azulito Adicionalmente Se ha mejorado la usabilidad De muchas funciones Y para más información Bueno, pues visita la página web De Playstation ¿No? A ver Le damos a siguiente Y le damos A actualizar Bien Se está descargando Y... Y bueno Aquí os comento En los vídeos podemos ir comentando En este vídeo En los comentarios Cómo os va la nueva versión Si os va mejor o peor que antes Bueno Podemos hacer una especie de foro En los comentarios de este vídeo Para ver cómo os va ¿Vale? Bueno 35 segundos Y bueno Os vamos a tener informados Más o menos de todas las actualizaciones Que salgan de PS Vita Repito Vamos a ver juntos las novedades Y bueno Ahí A ver si nos gusta o no Bueno Eh... Para Disfrutar de diversas funciones Como Entrar en la aplicación de amigos Party O etcétera Necesitamos siempre Tener actualizado Nuestro sistema Es decir Con entrar ya En la Playstation Store Necesitamos ya Tener nuestra última versión De PS Vita Bien Se nos reinicia Y ahora se encenderá Bueno Se tendrá que reiniciar otra vez Creo Y bueno No es nada del otro mundo Pero un momento La dejo ahí Pues Nada Bien Ahora mismo Está instalando el nuevo software Y bueno Te ponen Apagues El sistema Durante la actualización Cuando la instalación Se haya completado El sistema PS Vita Se reiniciará Automáticamente Para completar La actualización Bueno Pues eso Tenemos que esperar Un poquito Bueno Quedan 19 segundos No No tarda mucho Pues nada Si nos disculpan Por no subir vídeos Durante Estos primeros meses De verano Ha sido porque Nos hemos ido De vacaciones Y bueno No Apetecía descansar Pero bueno Ahora venimos a tope Y vamos a traer vídeos De todo tipo Bien Se nos reiniciará La PS Vita Nos está parpadeando Bueno Ahora ya no Está parpadeando Este botoncito El de Home O el botón PS Como lo queráis llamar Bueno Aquí lo de siempre Y bueno Actualizando la base De datos No apague el sistema Bueno Otra vez Habrá que esperar No es mucho Que esperar Pero bueno Bueno 100% Aquí Ya está Ya está Bueno Desbloqueamos la PS Vita Nuevamente el código Ahí Y ya Está La nueva actualización Bien Novedades Vamos a ver De momento aquí Nada Y nada Y nada No Bueno Vamos a ver Que pasa aquí Oye amigo Esto cambia Vaya pasada Esto me gusta Esto me gusta Bastante Aquí tenemos El modo avión O Wifi Lo quitamos Y lo ponemos Y el bluetooth Bien Una pasada Brillo Música Bueno Y esto lo de siempre Música 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 Gracias.